No anota el triple, Vontanovic al contraataque, Josef Frank, sigue Josef Frank, Josef Frank asistencia para Antonio, bueno el taponazo de Larry Lewis pero con falta personal. Es la primera asistencia de Josef Frank, el hachazo de Larry Lewis y bueno que intenta los tiros libres. Dani López, sigue Dani López, el pase picado, Montañez, falla la bandeja en elevación, al contraataque la peña, Josef Frank, el pase de espaldas de Magic Frank. Y ha habido falda personal de Brian Cashworth. Ponsarnau que no estaba muy de acuerdo con la decisión del árbitro, la repetición, hop, y Antonio Bueno, a intembre de Larry Lewis. Bueno se ha lesionado, bueno tiene problemas en su tobillo, lo que le faltaba de Cabo de Juventud. Ahí tenemos a Soncheca en la pintura, ahora va a hacer un bloqueo, apenas Tomás, Josef Frank, sigue Josef Frank, la asistencia para Antonio Bueno, a Antonio Bueno no, Soncheca, Frank de 3, triple, triple de la peña, triple de Magic Frank. Primeros 3 puntos para... Ya también ha habido relevo. Descarado, ahí lo tenemos, Josef Frank. Decíamos, ha entrado San Miguel, se ha sentado. Se ha sentado. El base que ha sido Dani López, era Dani López el triple de Josef Frank. Descarado, descarado, que descarado que eres. Recupera la pelota del DKV Juventud. De la mano de Josef Frank, habrá cambio, entrará Yorca por parte del Manresa. Uros Tricovic en línea 3, presentación de Josef Frank. ¡Qué bueno que eres, tío! ¡Pero qué bueno que eres! Canasta de Josef Frank, 2 más 1. Lo celebra con efusividad con Eggnorel. Y no es para menos, dos pasos. Y le es igual que le vengan dos defensores.